Hola, bienvenidos a Cosas de Casa. ¿Cómo estáis, mi querida familia? Si sois nuevos por aquí, yo me presento, soy Amparo, y hoy vengo con una comprita. En este caso, pues yo creo que nos va a durar algo más de dos semanas, y hace como tres semanas creo que nos enseñó una compra. ¿Por qué? Porque me he ido apañando súper bien con las cosas que había comprado antes, menos cuatro cocinas que ha tenido que ir a comprar Ángel, pero no era para grabarlo. Entonces, bueno, pues os voy a enseñar y para ver si os puedo dar unas poquitas ideas sobre cómo sacar muchos platos con los ingredientes que hemos comprado. Ahora lo vais a ver. Parece mentira, pero cuando se te va escaseando las cositas que tienes en casa, ¿cómo vas tirando de cocinas que a lo mejor te crees que no tienes a lo mejor tanta comida para hacer ciertos platos, pero pensando bien y con un poquito, como digo yo, de imaginación, podéis sacar grandes platos con los que tengáis en casa. Por ejemplo, aprovechando mucho las patatas, la pasta, esa legumbre que nos dan unos potajes tan ricos, aunque no tengamos ciertos ingredientes, se pueden hacer un montón de platos. Me diréis que no, que unos garbanzos, por ejemplo, guisaditos, sin más, con una salsita tipo pisto, que donde queja un poquito tenéis un plato perfecto y seguro que en casa tenéis unos garbanzos para poder poner a remojo y hacer ese rico plato. Vale, pues a partir de ahí os voy a enseñar todos los ingredientes y toda la comida que hemos comprado para que veáis un poquito lo que vamos a hacer durante, yo creo que dos semanas, incluso algo más. Vale, pues mira, hemos comprado merluza congelada, esta del Mercadona sale bastante bien, viene limpia, sin espinas y sin pieles y sale a 3,85 los 580 gramos. También lo solemos comprar en tamaño más grande, que es casi de un kilo, pero bueno, sale súper bien. En esto podéis hacer tanto comidas como cenas. Podéis hacerlo, por ejemplo, en salsa verde, rebozado, para una cena, por ejemplo, con una salsita de tomate, simplemente a la plancha o simplemente encima de una camina de verduras, da bastante fuego. Después, hemos comprado un solomillo porque le voy a hacer un poco distinto, le voy a hacer que me cunda un poco más porque, mirad, mirad, este pesaba 694 gramos, me ha salido por 4,89 y estaba a 7,05 euros. Sale súper bien de precio, este solomillo de Mercadona. Si me lo habéis visto más veces en las compras o en alguna receta, ya sabéis que a mí me encanta porque sale súper tierno, muy jugoso y da igual que te pases un poquito en la cocción porque siempre va a estar perfecto. Se puede hacer también de mil formas, acompañada de salsa, la planchitas, pues no sé, salsa verdefort, a la pimienta... Yo en este caso, para que nos cunda más porque a lo mejor se me queda un poco escaso para los cuatro, lo que voy a hacer es rebozarlos y por ahí en el huevo, que cunde muchísimo y luego pues una base buena de verduritas. Vale, después dos bolsitas de ajo trasero, ya sabéis que también forma parte siempre de nuestra compra. Sale los 150 gramos a 1,10 euros. Después hemos comprado también unos mejillones congelados. Si podéis comprar los frescos, mucho mejor, pero si no podéis, porque no encontráis, ahora mismo está la situación un poco difícil. Ángela tiene bastantes problemas, la verdad, he encontrado muchas cosas. Me iba mandando las fotografías de estanterías súper vacías y bueno, pues como digo, pues apañarnos con lo que tengamos y podamos comprar. Son 275 gramos, es la carne de mejillón, viene limpio y vale 2,20 euros. Cunde muchísimo. Si hacéis, por ejemplo, una fidegua de mejillones, vienen muchísimos. Sabéis que comer bien, bien de cantidad, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues podéis hacer mil cosas con ellos, desde una empanada, incluso una pizza, hacerlos con salsita. Y es un solo éxito que no ocupa nada en el congelador y os va a dar bastante juego también. Al igual que el mítico preparado de paella, que ya me conocéis todos, que tengo una sopita de marisco que gustó muchísimo, que es muy sencillita y humilde, como digo yo, pero tenéis para comer dos días si hacéis una sopita. También podéis hacer una paella o, bueno, también hay un montón de formas para aprovechar este preparado. Viene 685 gramos y vale 4,05 euros. Después, verdurita que tampoco falla en mi congelador. Son judías verdes, vale 1,05 euros y viene un kilo. Y como os he dicho muchas veces, los ingredientes simplemente es judía verde plana, ¿vale? Entonces, bueno, pues también sale muy bien. Podéis acompañando hacer una ajadita, con patratitas y zanahoria, como una guarnición de unas verduras, por ejemplo, etc. Con atún, con huevo cocido, es que hay un montón de formas. También hemos cogido coliflor, que también una forma muy buena para hacer una coliflor, para que cunda un poquito más, porque es un kilo. Vale 1,29 euros, antes de que se me olvide. Vale, podéis hacer con una bechamel y gratineta con queso en el horno, junto con unas patatitas cocidas y tenéis un plato calentito de 10. Por otro lado, hemos cogido espinacas, en este caso picadas, vale 1,19 euros y viene un kilo. Aquí también tenéis para varias opciones, ¿vale? Porque es un kilo entero, entonces hunde muchísimo. Por este precio y la cantidad que viene, podéis hacer también mil cosas. Incluso, por ejemplo, en el potajito de garbazos que os hice al principio, echáis un puñadito y tenéis unos garbazos con espinacas riquísimos. A la crema, por ejemplo, os hay mil formas. Yo os voy diciendo para que si os puedo aportar alguna idea y tenéis en casa estos ingredientes, pues mirad, mejor. Así os puedo ayudar un poquito. Unos churritos para hacer con chocolate, 85 céntimos y vienen 24 unidades. Yo tengo a mi familia aquí ya babiando por los churros. Bueno, pues voy a recoger los congelados y os voy a enseñar la parte fresca. Bueno, pues ahora os voy a enseñar la parte de lo fresco, digamos. Bien, pues hemos cogido una malla de patatas, que también ya sabéis que forma parte siempre de nuestras compras, tener patatas. Porque las usamos un montón, hacemos un montón de guarniciones, de platos. Y bueno, pues es una cosita que es muy humilde. Mirad, vale 4,85, vienen 5 kilos, pero es que podéis hacer un montón de guisos, tanto en calientes como en fríos, como guarniciones, en pasteles, al horno. Bueno, nos da un montón de juego, incluso para completar un poquito una comida que a lo mejor se queda un poquito más escasa. Si hacéis, por ejemplo, un plato único, por ejemplo, de un lomo, podéis acompañarlo con unas patatitas al horno y está riquísimo. O simplemente en puré, o como os decía, un tipo pastel con verduras, etc. Vale, pues eso. Después, 2 kilitos de cebollas también. No han vuelto a tener las cebollas que compraba siempre, estas son más caritas, pero es que son las que vienen 2 kilos y valen 2,60. No, perdón, 2,50. 2,60 son los 2 kilos de tomates. Como veis, aquí están. Son todos estos, esta vez son un poquito más pequeñitos, pero bueno, como hacemos muchísimas ensaladas, e incluso para bocadillos o simplemente para hacer un pisto, viene genial ese tamaño. Vale, pues como os decía, 2,60, 2 kilos. Después, 99 céntimos, la lechuga. Como siempre os digo, que tenga un buen tamaño, pero lo más importante es cuando la cojáis que pese, que esté firme. Eso quiere decir que tiene muchas hojitas y tiene poco aire por dentro, por lo cual vais a poder hacer bastantes ensaladas. Se nota cuando una lechuga pesa poco, que os va a dar a lo mejor, por ejemplo, para 4 personas hacer 2 ensaladas, pero si ya pesa y ya tiene su tamaño, pues a lo mejor os puede durar hasta para 3 o 4 ensaladas. Vale. Que no falte nunca, por ejemplo, una ensaladita para acompañar a unos platos, porque también es bueno el tomate, por ejemplo, porque ya sabemos que es fruta, entonces, bueno, pues si no os apetece, porque os habéis quedado muy lleno, o sea, a lo mejor comer fruta, porque os habéis comido una ensalada, ya tenéis las vitaminas que os hace falta para esa comida respecto a la fruta. Vale. Después, hemos cogido un pimiento rojo, bueno, ha cogido mi madre un pimiento rojo, es el único que quedaba, tiene, pesa bastante. No, pimiento rojo sabía más, lo que no había eran pimientos verdes, champiñones y calabacines. Los champiñones les pillé de chiripa. Y calabacines, nada, nos quedamos sin ellos también, y pimiento verde y taleno, que ya sabéis que uso también yo para todo, tampoco había, por eso no he ido en la compra. Vale, pues este pimiento rojo pesaba 506 gramos, estaba a 2 euros con 9 céntimos y me ha costado 1 euro 0,6. Pero como veis, de aquí perfectamente puedo sacar para dos ocasiones tranquilamente. Mirad, hace tiempo me dijo una seguidora, que desde aquí te saludo, que me fijara en el culete del pimiento, porque si tiene 13 picos, es que está un poquito como más suave y se puede comer incluso crudo. Y 4 creo que era para cocinar. No lo sabía y bueno, pues es una sugerencia, porque es que la verdad que cuando compré el otro día 2, sí que me fui al frigorífico cuando me lo dijo y me fijé y vi que unos de los 2, uno tenía 3 y el otro tenía 4. Vale, después ha cogido casi 3 kilos de plátanos, pesan 2,954 gramos, estaban a 1,29 porque son bananas y ha costado, ahora os lo digo, 3,81. En casa nos encantan y nunca falla, tanto a lo mejor en meriendas o para hacer unas tortitas, por ejemplo, que le echamos un plátano, cacao, harina, huevo, bueno, si puedo os hago la receta. Y por eso es que nos encanta y es una fruta que nunca falta en casa. Después hemos cogido dos pizas de lomo, este pesaba 860 gramos, estaba a 4,30 y me ha salido a 3,70. Y este pesaba 930 gramos y ha salido por 4 euros. Bueno, si sois nuevos para aquí os lo digo porque la gente que ya me conocéis lo sabéis de sobra. El lomo da mucho juego, sale muy bien de precio, suele venir bastante limpido, como veis, fijaos que quede alto para poder sacar mejor los filetes. La única comida es que tenéis que limpiarlo vosotros. Pero como os digo, podéis sacar un montón de platos, tanto ya no solo en filetes, sino hacerlo tacos y hacer unos pinchos, por ejemplo, morunos. Hacer una carne guisada con, o sea, sí, una carne guisada. Un arroz con carne, unas patatas con carne, o sea, hay un montón, un montón de platos que podéis sacar. En filetes, pues de todo tipo, rebozados, empanados, al horno, guisados, o sea, es que no ocupa nada, como digo, en el frigo y tenéis un plato ya para toda la semana que os lo habéis quitado porque ya no tenéis que pensar y sabéis que podéis hacer un montón de cosas con ello. Bueno, 4-10 estaban los chorizos que compramos siempre de Torre de Núñez. Es un chorizo ahumado muy bueno, vale para cocer, para parrilla, tiene el sillo de Galicia Caridad. Entonces, bueno, pues a nosotros nos encanta, un desplendio, un olor muy rico y un sabor increíble. Sé que muchos de vosotros estáis comprando los chorizos ahumados porque me lo habéis visto y la verdad que me habéis dicho que estáis súper contentos con ellos por el sabor que aportan los platos y de verdad que os lo agradezco que me lo digáis. Después hemos cogido otros dos de Massey York porque ahora mismo es lo que mejor se nos conserva en el frigo también y bueno, pues es para tenerlo más a mano. Y son medio kilo, sale a 2,6 céntimos me parece. Sí, y hemos cogido dos. Vale, por otro lado, mi hueso de jamón que tampoco falta en ninguna compra, ya lo sabéis. Como os digo siempre, 1,99, este pesaba 796 gramos y me ha costado 1,58. Bien, viene precortado hasta el final. Como os he dicho más veces, el resto de los supermercados que he probado no viene cortado hasta el final. O sea, o tenéis un hacha y le golpeáis bien o no lo cortáis. Este sí, perfectamente con el cuchillo se termina de rasgar el poquitín que queda de la corteza. En cualquier guiso de garbanzos, de lentejas, de fréjoles, de alubias, de cualquier cocina que queréis dar ese sabor, un par de huesitos así por ejemplo y no sabéis cómo cambia el potaje. Increíble, yo es que siempre se lo he hecho y la verdad que en casa gusta muchísimo. Después dos de champiñones y este pesaba 356 gramos y este 346. O sea, la diferencia es muy poquita y ya veis, 1,35 y 1,38. También sabéis que me encanta hacerlo como variación de platos y si no, pues al ajillo en la cena por ejemplo y bueno, pues acompañamientos de carnes, de guisos. Después, trocito de bicón amado que tampoco falla en mis potajes, incluso el cocido por supuesto. Está a 7,90 y me ha costado 2,20. Como veis pesaba 2,90 gramos. Os lo estoy diciendo así un poquito rápido pero quiero parar para daros ideas porque creo que ahora nos puede venir muy bien a todos poder recibir este tipo de información. Bueno, yogures de azúcar de caña que nos encanta, 74,6. 1,29, la docena de huevos M. Que también ha sido una delicia muchas veces encontrar huevos, ¿verdad? Sí, increíble. Vale, hemos cogido 2 tarrinas, como veis de queso suave, pesan 300 gramos y valen 1 euro. Lo mismo para hacer tostadas de desayuno, de merenda, una cena, etc. Tenéis bastante cantidad y la verdad es que en las tostadas, por ejemplo, queda súper rico. Súper cremosito y podéis acompañarlo con cualquier cosita. Vale, pues yo creo que os he enseñado todo, pero vamos a seguir enseñando el resto de la compra. Bueno, y para continuar os voy a enseñar lo siguiente. También, otro que no falla en nuestras compras son los pimientos de piquillo. Nos encanta estos de la marca Cidadocos, que es el que tiene Mercadona. Salen súper tiernos, se pueden hacer de un montón de formas. Como veis vienen bien enteritos y para mí son perfectos para rellenar. Salen súper bien, se quedan en textura, en boca, perfectos para, como digo, rellenos. Y nos encanta. Y aparte, con un poquito de ajito, aceite, sal y pimienta, por ejemplo, con todo el líquido medio confitados en la sartén, que se vaya reduciendo un poquito, están de vicio para una guarnición también completa. Vale, pues hemos cogido tost y valen 1 euro 25. Después hemos cogido perejil en salsa, que esto ya sabéis que me encanta, porque es bastante verdecito y, bueno, pues da bastante alegría a los platos. 67 céntimos. Luego, 22 céntimos la sal grusa, que esta es mi favorita de todos los súper, que me encanta y, bueno, pues si acaso siempre suelo tener un paquete de más, al igual que legumbres y pastas. Siempre tenemos dos de cada y si gastamos algo, pues se ponemos y si vemos que necesitamos más, nos cogemos más. Bueno, pues como os decía, 1,22 kg. 3 botellas de aceite de girasol, de oliva todavía tenía, por eso no hemos comprado, valen a 99 céntimos. Después, 57 céntimos, sale el vinagre de, en este caso de vino tinto, que es el que más me gusta también. También, como sí, bastante de ácidos, que me encantan, pues siempre me gusta este vinagre porque es más fuertecito y, bueno, pues siempre compré este, un litro. Después, 75 céntimos los macarrones y los espaguetis. También el macarón es un kilo y los espaguetis también, que también ha sido otra desea en este confinamiento. Muchas veces encontrar pasta o espaguetis ha sido imposible. Bueno, 79 céntimos el arroz redondo, como veis. Aquí están los dos kilitos porque siempre hacemos un montón de platos con ellos y también como una buena, no guarnición, pero acompañamiento, por ejemplo, de un plato, de una carne, de un pescado, hacer con un moldecito, por ejemplo, redondo, si tenéis en casa. Hacéis un arrocito con un poquito de sabor que os gusta a vosotros, que podéis ir con ese plato. Lo ponéis, como os digo, en el moldecito. Es una buena cantidad, acompaña ese plato principal y la verdad es que siempre viene muy bien comer este tipo de hidratos de carbono. Después, para que os enseñe, bueno, hemos comprado ketchup y salsa ligera para tener en casa, por si acaso. La maonese siempre la hago yo en casa, pero como siempre os digo, tener un bote de vez en cuando, pues si queremos hacer unos sanguíseos así rápidos, también vienen bien. Un neuro 20 y nos gusta la ligera porque no está demasiado ácida, se unta bastante bien y, bueno, es la que nos gusta. Y el ketchup, 85 céntimos también. Es de la marca Cizacos y son 600 gramos. Después, hemos cogido pan rallado, que también este ya me lo habéis visto más veces, son 750 gramos y vale 67 céntimos. Y pues para lo típico, para hacer empanados, para hacer croquetas, etc. Después hemos cogido el preparado para rebozar sin huevo y tempura. Vale, este es el rebozado que me habéis visto hacer cuando hice de jamón y queso y os enseñé el preparado. Muchas veces me dijisteis que no lo conocíais, entonces, bueno, pues os lo enseño. Este vale 1,45€ y viene 1kg. Os puedo decir que cunde muchísimo. Y podéis hacer lo que viene aquí, ¿veis? En tempura o rebozadito. Como no hace falta huevos, simplemente es mezclar con agua. Y luego, pues ya, darle el sabor que vosotros queréis. Por ejemplo, podéis echar sal, ajo, perejil. Y le da mucho sabor muy bueno. Si vais a hacer, por ejemplo, un rebozadito de bacalao, como hago yo con este preparado, o en calamares, o simplemente en una merrucita cortada en tacos, rebozáis y está riquísimo. Y aquí te vienen las instrucciones de cómo hacerlo, por ejemplo, si queréis hacerlo en plan muñuelos. Las cantidades que necesitas de harina, vamos, del preparado, y de agua. Aquí igual, si son rebozados crujientes, o está en pura japonesa. Bueno, pues ahí son las indicaciones que os vienen. Y nosotros llevamos muchísimos años usándolo, nos encanta. Y como os digo, lo usamos para todo. La verdad es que es un invento bastante bueno. Tenéis en otras marcas, por ejemplo, Harinas Yolanda tiene, desde hace también muchos años, este preparado, que no necesita huevo, y se queda con un colorcito amarillito. Pero bueno, este sale muy bien, y muy bien de precio. Después, os haré alguna cosa más, si queréis. Aquí tengo dos latitas de, que vienen seis latas cada uno, de aceite, de atún, perdón, claro, en aceite de girasol, vale 1.79 cada una. Después, mi angelito me ha cogido aceitunas negras con hueso, que también ya sabéis que suelo ponerlo entre platos, en modo de picoteo. Es decir, con, bueno, imagino que ya lo sabéis, casi todos que me seguís, pero bueno, yo os lo digo si sois nuevos. Lo que hago es escurrirlas bien, pico cebolla en cuadraditos, he hecho sal, aceite de oliva virgen extra, vinagre, y cebollita, y perdón, ya lo he dicho, y pimentón dulce, y un poquillo picante. Se lo dejáis un ratito antes de ir a la comida, os va a coger todo el sabor, y luego está muy rico, ir picando ese tipo de aceitunas, que bien las aliñamos en casa, y ya sé que muchos de vosotros lo habéis hecho, y que os ha encantado, entonces, bueno, pues os doy las gracias también por decirme. Después hemos cogido otros dos packs de estos, de tomate frito, que vale un euro los tres, es el grandote, creo que es el que viene en 400 euros, sí, ahí está. Vale, pues ahora os voy a seguir enseñando más cositas. Y por aquí os enseño lo siguiente, mirad, he cogido la bolsa de panes, que también nos encanta cogerla, como veis, vienen 11 panes, y vienen, y valen un euro. Yo, bueno, ya sabéis cómo lo hago, os lo voy a explicar también, es coger un pan, y con un cuchillo de pan, de sierra, lo abro al medio, así a la larga, a la mitad, y directamente lo congelo. Hago paquetitos en bolsitas, para que no se me estropee, ni se me ponga de hielo, ni de escarcha, y lo congelo. Cada vez que necesitamos uno, lo sacamos perfectamente, se separa, ¿vale? Aunque veáis que está pegado, se separa. Directamente en la tostadora, en el grill, lo que tengáis, o la plancha, ¿de acuerdo? Se descongela enseguida, y a partir de ahí podéis hacer, todo lo que queráis con ello. Tanto, por ejemplo, jamón con tomate, como un sándwich de jamón y queso, rellenar o demás cositas, una hamburguesa, no sé, queso de untar, por ejemplo, un poquito de guacamole, hay mil opciones, pero como lo tenemos congelado, siempre va a estar perfecto, según lo compramos, lo cortamos, lo metemos en el congelador, y tendremos pan siempre, a puntito de comer, en cualquier momento. Y además sale bastante bien, y como os digo, vienen once, y valen un euro, somos conocidos ya, entonces, bueno, pues ya, imagino que todo el mundo lo conoceis. Pan familiar, tampoco falta en casa, son 95 céntimos, y vienen 28 rebanadas, para mí es el que más me gusta, este blanco, es súper tiernito, y bueno, pues se come bastante bien, la verdad. Después, hemos cogido café de mezcla, viene medio kilo, y vale 2,30. De golosio, esta semana toca, bombitas de chocolate, como veis, vale 95 céntimos, y vienen 100 gramos, y después, palomitas para hacer, que estas están riquísimas, tres minutitos, y están muy buenas, la verdad. Vienen con sal, y vienen seis bolsitas, 1,24. Vale. Después, hemos cogido, varias botellas de naranja y de limón, que estas las tenemos luego, ya separadas y guardadas, porque, por no poneros todas, valen 62 céntimos, tanto el limón, como la naranja, de dos litros. Aquí, hemos cogido, dos cajitas de leche, que vienen seis litros, en cada una, entonces, cada caja vale, tres cincuenta y cuatro. Los cereales, que también siempre compramos, son estos de choco, que valen, un euro treinta y siete cent... Perdón, un euro treinta y ocho, no, un euro treinta y nueve, es que ha subido, vale. Y, ya sabéis que nosotros mezclamos, estos, vienen medio kilo, con los conflores de toda la vida, los copitos de maíz. También vienen cuatrocientos ramos, y estos valen ochenta y siete céntimos. Para desayunos, está genial, la verdad es que están muy buenos, incluso yo alguna vez, para cenar, que no me apetece así mucho, porque a lo mejor me lo han dado bien o tal, me hago un cuenquito, con una mezquita de cereales y colacao, y la verdad es que me quedo, súper bien. Bueno, os voy a seguir enseñando más cositas. Ya os voy a enseñar un poquito, los frutos de limpieza, que son los que me había quedado sin ellos, y simplemente tenía que reponer. Por ejemplo, el jabón de Marsella. Como os digo siempre, este siempre es el que he usado, me encanta. Empecé a comprar el azul, porque, una de vosotras me dijo, que olía muy bien, y salía muy bien la ropa. Entonces, bueno, pues, lo que hice es cambiar. Ahora no había, entonces, pues tenía que coger el de Marsella, que siempre cogía. Es eficaz en agua fría, tiene 27 lavados, y como veis el tapón, directamente lo llenáis, y lo metes en la lavadora. Deja la ropa muy limpia, y con un olor muy rico, muy natural, la verdad. Ya sabéis que siempre os digo, que a mí me gusta mezclar este, con el suavizante del Mercadona, que es el azul de toda la vida, clásico, o bien, por ejemplo, con vernel. La mezcla es increíblemente bien, sale limpio, huele muy bien. De todas formas, como tengo un vídeo de mis productos de limpieza favoritos, os lo voy a dejar por aquí, creo que saldrá, para que lo podáis ver, si queréis verlo, porque también voy a hablar, perdón, hablo de ellos, de la lejía, y de limpia cristales, que os voy a enseñar ahora. Y así no os lo digo tan repetido. 2,75 vale, el jabón de lavadora. La lejía, desinfectante, y con detergente, de Mercadona, 71 céntimos, 2 litros. Huele muy bien, limpia muy bien, la verdad, y desinfecta perfectamente. O sea, también es otro de los favoritos míos, al igual que limpia cristales, que os recomendé. Como os digo, de verdad que prefiero que veáis el vídeo, porque vais a ver como os lo explico perfectamente, y lo contenta que estoy con esta limpia cristales. Para mí es mi favorito de toda la vida. Ya no cambio, nos encanta, arrasa con toda la suciedad. Aunque tengáis suciedad pegada, según pasáis el trapito, sale, y aparte deja súper limpio, y no hace falta ni pasar el trapo para que saque brillo, ni nada, absolutamente. Cunde muchísimo. ¿Veis? Es espuma, y no gotea. Entonces, bueno, pues gené luego huele bien, y sale solamente por un euro 20. O sea, es súper baratito, con lo efectivo que es. 400 mililitros. Os lo recomiendo. Si no lo habéis probado, probadlo, porque de verdad que os va a encantar, ya veréis. Después, también ha comprado un recambio, digamos, recambios para las cuchillas del avitro. Valen un euro 30, y vienen cinco. Tened mucho cuidado donde guardéis estas cositas, que yo siempre, bueno, creo que no es necesario, pero bueno, todo este tipo de cosas guardarlas en un sitio muy, muy seguro, donde los niños no lleguen, y donde nosotros mismos no nos podamos cortar, claro. Siempre en la cajita, y guardado, bien guardado. Después, 90 céntimos cuestan los estropajos verdes normales, a mí me resultan bastante buenos, viene con la espumita, y la verdad es que son bastante efectivos. Vienen tres, como os decía. ¿Qué más? Ah, bueno, la colonia, que esta también me la habéis visto un montón de veces en las compras, huele súper fresco, huele como a bebé, de los supermercados, la marca blanca que tiene más sencilla, como este tipo, para mí el de Mercadona es el que más me gusta, y lo que más lo utilizo es para casa. Siempre voy con el botecito para arriba, para abajo, con la colonia, refrescando los sofás, las cortinas, los heredones, vamos, que cada poco, vamos, me vuela, me desaparece el bote, porque he hecho bastante. Mi marido siempre bromea conmigo, que dice que me va a comprar un... Pero no va a quitar a sulfatar, para que la llene de colonia. Sí, sí, no, porque es que al final acabo regándoles hasta ellos, o sea, con un paso, ¿verdad? Que te ha llevado unas cuantas regadas en la cabeza. No perfuma de sinceta, con colonia. Bueno, por eso lo he hecho siempre. ¿Qué más? La última caja que vi que quedaba, de la crema, de Sisvela, como veis, ya os lo he enseñado en más compras, pero es que como no se me acaba ningún bote, la verdad, pero bueno, como me gusta tanto, lo que he hecho ha sido tener, para cuando se me vaya acabando, tenerlo, porque la verdad es que sale muy económica. Os lo enseñé, como digo, también, y tengo un vídeo pendiente para enseñaros, pero bueno, os lo enseño así, como veis, vienen las dos cremitas, viene tanto la antigad, como la de escote y cuello, ¿ves? Esta, y esta que es la de escote y cuello, ahí está, y el potenciador, entonces, bueno, es un acelerador, para ponerse unas gotitas, antes de echarse la crema, vale, pues, en el mercado, en a cada bote, cuesta, 5 euros cada uno, pero si coges así la caja, vale 7 euros, como os dije, la última compra, que la compré también, merece muchísimo, muchísimo la pena, por el precio que tiene coger la caja completa, y la verdad es que ya me ha dado un resultado bastante bueno, estoy muy contenta, hidrata muchísimo, la verdad, pero bueno, tengo pendiente el vídeo para enseñaros mis productos de cuidado personal, que lo quiero, a ver si lo puedo hacer en breve, he esperado un poquito, porque no quería enseñar productos que a lo mejor no pudierais comprar, aunque son muy sencillitos, que lo vais a encontrar en el mercado, en cualquier súper, por ejemplo, pero por eso no lo había hecho hasta ahora, pero sé que lo tengo pendiente, ¿de acuerdo? Vale, pues esta ha sido la compra de hoy, el total de la compra ha sido 115, a ver, así, 115,50 como veis, y súper, yo creo que ha salido bastante económica, para todo lo que hemos comprado, la verdad, y como os digo, vamos a tener para unos cuantos días, de recetas, os iré poniendo lo que voy haciendo, para que vayáis viendo, y a ver si os puedo dar unas poquitas ideas, espero que os haya gustado, que si sois nuevos, os quedéis conmigo aquí, compartir más vídeos, y más días de recetas, y de completas, y de consejos, y los que ya estéis conmigo siempre, pues bueno, os agradezco que un día más estéis conmigo, como siempre, ya sabéis, os espero en comentarios, os mando un besito muy fuerte, muchísimo ánimo, que ya nos queda poquito, que hemos sido muy valientes, hemos pasado todo lo peor, y ahora ya solamente queda, bueno, que pasen los días, y que cada día estamos todos mejor, y podamos empezar poquito a poco, a hacer una vida normal, pero bueno, yo como siempre, todo mi ánimo, y apoyo a todos vosotros, y a las personas que lo estéis pasando mal, un besito de mi parte, y a todas las personas que estéis trabajando, para hacernos esta vida un poquito más normal, como siempre, os he dicho ya en varias ocasiones, muchísimas gracias, por levantaros cada día, para nosotros, bueno, pues os mando un besito, muy fuerte para todos, y nos vemos enseguida.